Y la satisfacción, la jugada salió por Pantempel. Y la dedicatoria para quien dice no va más con el fútbol. Emiliano. Buscaba a Medina, la pelota le va quedando a Oliveros. El toque de García. Emiliano Martínez, le quedó a Medina, pisa el área, engancha el 10. Le pegó Medina, qué golazo. Gol de Liverpool. Alan Medina, el segundo, para el equipo de Marcelo Méndez, que ahora gana en el Gran Parque Central. 2 a 0, frente a Nacional. Medina, el gol. Muchas notas de destaque. No sé si el ritmo lo va a aguantar, si el resultado lo va a sostener. Pero lo cierto es que estos primeros minutos de Liverpool me hacen acordar aquello de la Supercopa en el campo. ¿Se acuerdan aquel inicio cuando el Liverpool lo golpeaba a Nacional, le pegaba a Nacional, le terminaba dando una paliza a Nacional? Bueno, en este caso aparece, vean. Desde la pelota que pierde Martínez, porque se la quitan limpiamente, al enganche de Merida que hace seguir de largo a Méndez. El quite que es bueno. Medina que se frena, Medina que tiene posibilidad de pase, mira Ramírez, está algo tapado y saca el disparo. Pero el disparo lo saca con elegancia, con certeza, en una jugada en la que con el efecto la mete en el ángulo. Gana en todo Liverpool, 2 a 0, gana con facilidad, domina en todos los...